Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo video, hoy quiero mostrarte como puedes descoser con una navaja de una manera muy sencilla, si te resulta difícil descoser con un descocedor ya que a veces las costuras están muy pegadas una de la otra o nos tardamos demasiado porque son tramos muy grandes los que tenemos que descoser, entonces la solución será utilizar una navaja como esta que puedes conseguir en una ferretería o incluso en algunas papelerías, esta navaja tiene un lado que va a ser el de corte y la parte de arriba tiene un recubrimiento o una pequeña lámina donde la vamos a poder sostener y vamos a cuidar que no nos cortemos, desde luego siempre tenemos que manejarla con precaución, vamos a ver a continuación como la podemos utilizar, vamos a ayudarnos de la máquina de coser para descoser este tipo de costuras y lo que vamos a hacer es primero quitar los remates de inicio o fin de la costura si es que ésta los tiene, ya que esto nos ayudará para que no tengamos problema, siempre es recomendable que descosamos con navaja solamente en telas que sean lisas o planas que no tengan elasticidad, puede ser que sean ligeramente stretch y nos permitirá hacer este tipo de corte pero muy elásticas ya no lo podremos hacer, también es recomendable en telas muy delicadas o telas muy finas, muy delgaditas porque podemos tener algún problema ahí al cortar algo que no sea lo que esperábamos y bueno pues vamos a abrir un poco la costura al inicio, vamos a empezar a meter la navaja aquí, jalando los hilos vamos a apoyar una de las dos telas con el prensatelas y solamente es cuestión de ir pasando nuestra cuchilla cortando los hilos que tenemos aquí, de esta manera podremos avanzar muy rápido para descoser tramos grandes solamente es importante cuidar de cortar los hilos y no cortar la tela y como puedes darte cuenta pues ya quedó nuestra línea descosida muy fácilmente, solo es cuestión de pasar la uña para quitar los hilos de uno o de los dos lados si es conveniente y entonces así habremos terminado nuestra labor de descoser que a veces nos consume demasiado tiempo bueno amigos de la costura si les gustó este vídeo regálenme un like y si no se han suscrito a nuestro canal les invitamos a que se suscriban en el botoncito de abajo que dice suscribirse y activen todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos, no olviden visitarnos también en nuestras redes sociales como facebook, instagram, twitter, pinterest y tiktok donde tenemos contenido adicional, visita nuestro canal en youtube amigos de la costura donde podrás encontrar más tips y consejos como este, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós